Pati Chapo y al parecer no está para nada preocupada por la llegada de Atala Sarmiento al programa Intrusos, de Televisa. En entrevista, luego de participar como madrina de la obra A Oscuras me da risa que alcanzó las 100 representaciones, Pati dijo que el asunto de los cambios de conductores y lucha por el retino siempre ha sido así. Siempre ha sido así, lo que pasa es que se le olvida a la gente, pero siempre ha sido así, pero esto no me causa ningún problema. Choices Advertising Reade Invented by Teas mejor que Star. Desempleados dijo que es mejor que los ex conductores en su programa tengan trabajo, y que no tiene ningún problema con ellos, pese a que dijeron que es una jefa complicada. Imagínate lo difícil que de pronto no tienes trabajo, un sueldo, pues es muy complicado, que bueno que tienen trabajo, que bueno que lo están haciendo y además me da gusto de pronto, porque ni en sueños me lo imaginé. Que Televisa hiciera un reconocimiento a mi trabajo en 22 años de Ventaneando y en 25 de Azteca, para mí, pues es lindo fotos muestran al nuevo romance de Brad Pitt, una diseñadora de joyas como relata Ticnotas. Chapo dice que ya no se acuerda de cuántos años estuvo Aurora Valle en Ventaneando, y que Juan José y Marta estuvieron menos de dos años, pero que si fuera complicada, no habrían estado ni uno. Videos AM para ti, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!